El distintivo, hecho en Puerto Morelos y las bellezas naturales del destino, están presentes en el evento denominado Punto México, que organiza la Secretaría de Turismo Federal, informó la titular de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria del municipio quintanarroense, Marita Reina Barrera López. Este evento ofrece una nueva forma de mostrar la oferta turística del país. Es de gran importancia para promover a Puerto Morelos como un polo vacacional que tiene todo para cautivar al turismo nacional.